Muchas gracias a la colega y muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Yo quería decir dos, tres cosas nada más, sé que el tiempo nos corre y que han ido surgiendo en el transcurso, como interrogantes en el transcurso de las distintas presentaciones de los distintos puntos de vista. En primer lugar, nosotros tenemos todos y estamos todos de acuerdo y todos proclamamos que queremos ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Y hoy muy bien se decía que la pobreza era un monstruo que realmente teníamos que pelear contra él porque teníamos que tomaba distintos aspectos, tomaba distintas formas, se iba extendiendo con las más diversas cabezas que aparecían que teníamos que atacar. Pero en realidad es también, y así lo pensamos nosotros, porque la riqueza y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos es también un monstruo contra el cual tenemos que luchar, porque de lo que estamos hablando es de la redistribución de la riqueza. El continente, un continente tan rico como es América Latina y el Caribe, países tan ricos como acá hemos escuchado tantas y tantas afirmaciones y que todos juntos, además, en la comunidad de países de América Latina y del Caribe, cuántas cosas podemos y qué fortaleza podemos tener juntos, hace que la redistribución de la riqueza y la redistribución de la riqueza que se da a través de las redes de protección social en el sentido de manera permanente, estratégica, son parte de lo que nos tenemos que plantear en este momento. ¿Por qué en ese momento? Porque hoy se decía en una de las presentaciones, se planteaba de que hemos perdido en algunos aspectos políticas sociales o avances en políticas sociales o hemos retrocedido en algunos temas a causa de la desaceleración económica. Y yo creo que nosotros, por lo menos, en el caso de Uruguay, pequeñísimo país entre dos grandes vecinos, donde, como siempre decimos medio en brome, medio en serio, si Brasil o Argentina estornudan, nosotros sacamos el pañuelo, en realidad, en medio de todo esto seguimos creciendo. No al ritmo que crecíamos, sí mirando con mucha atención a nuestros vecinos, sí mirando con mucha atención a la región, pero seguimos empecinadamente en el camino de construir las redes de protección social cada vez más fuertes. Y esas redes de protección pasan, como se decía acá, por la reforma tributaria que hicimos a comienzos del primer periodo de gobierno, una reforma más transparente, más eficiente, atacando realmente a donde, es decir, como decía nuestro presidente en aquel momento, y actual presidente, que pague más el que tiene más, con avances como tenemos ahora de la inclusión financiera, y miren que estoy hablando de cosas que aparentemente no son políticas sociales, y son las políticas sociales. La inclusión financiera que permite el descuento de puntos del IVA, al más antidemocrático de los impuestos, aquellas personas que tienen tarjeta Uruguay Social o tienen la tarjeta cualquiera donde reciben su salario. Y por otro lado, también tenemos que decir que el retomar la negociación colectiva, el que los consejos de salario discutan tripartitamente, Estado, patronales y sindicatos, los salarios, las condiciones de trabajo, la negociación a largo plazo, son parte estratégicamente de esa matriz de protección social y de esa red de protección social. Entonces, nosotros decimos con mucha fuerza, hoy nos podemos plantear, en esta tercera etapa, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y nos lo planteamos como está aquí, en primerísimo lugar, porque tenemos la absoluta convicción que el papel asignado a la mujer en el tema de los cuidados, explícita o implícitamente, es parte de una concepción, dijera mi nieto, patriarcal y machista, que en realidad, un nieto adolescente, que en realidad lo que hace es que, por un lado, sea absolutamente injusto, esto es lo más importante de todos, porque las mujeres somos la otra mitad de la población y por lo tanto tenemos los mismos derechos y tenemos que poder ejercerlos, y no somos las cuidadoras, pero en la vida real desde niñas así lo somos. Y en segundo lugar, porque es mucho más eficiente, porque en el mundo del futuro, en un país como Uruguay, cuya trayectoria demográfica señala que vamos a tener un futuro con muchas menos personas, porque ya tenemos la mayoría cada vez más de personas mayores que están viviendo mejor y que nos alegramos por eso, pero una tasa de natalidad cada vez menor, esa mujer que se capacita, que estudia, que se desarrolla, que se incorpora al mundo del trabajo, no al mercado, al mundo del trabajo, pasa a ser un factor muy importante también en la transformación profunda de la sociedad. Por lo tanto, para nosotros, como se dice, como lo planteamos en los documentos y en los documentos de CEPAL, en los documentos de las reuniones que hemos llevado adelante, las desigualdades son, en primerísimo lugar, y la democracia es la democracia en el ejercicio pleno de todos y todas que puedan ejercer sus derechos. Y para poder ejercer los derechos humanos, el Estado tiene que generar las obligaciones. A modo de ejemplo, en algo que por ahora no hemos logrado transformar, pero que empecidadamente tratamos de transformar, que son las transferencias condicionadas. Si yo condiciono a la familia a recibir una transferencia monetaria, a que haya escuela y no hay escuela, y le quito la transferencia, a que vaya a atenderse al médico y no hay médico, le saco la transferencia. Y tengo otros problemas de violencia, de discriminación, de los problemas tanto que atraviesan, que transversalizan, que son los problemas de raza, de etnia, de diversidad, de personas con discapacidad. Encima, castigamos con la condicionalidad. Lo digo, quien ha participado de la elaboración de la ley de las transferencias condicionadas. Es decir, no lo estoy diciendo por otros, lo estoy diciendo por mí misma en su momento. Entonces, yo creo que en ese sentido, para nosotros es absolutamente estratégico, también, como se decía acá, la protección social pasa dentro de los cuidados, como decíamos, el atender al niño, la niña, desde que nace hasta que cumple la mayoría de edad. En la primera infancia, en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque tienen derechos. Pero ¿por qué? Porque de lo contrario, todas las posibles perspectivas económicas y de desarrollo económico que tengamos para los países, realmente no va a tener con quién ser construidas. Muchas gracias. Gracias, Marina. Muchísimas gracias.